La amistad Es una escoba que barre sin levantar ningún polvo Lágrimas de amor inmensa, inmensa Nada más bello que la amistad, nada más cierto que la amistad Nada más grande que un gran amigo Eso es enorme, yo te lo digo La amistad es una nube de claridad Que te ilumina con tal grandeza Y que te envuelve con su dulzura Que te acaricia con gran ternura La amistad, cuando la encuentres nunca se va Cuando te llega consérvala Has encontrado La gran fortuna Y que te envuelve con su dulzura Y que te envuelve con su dulzura Nada más bello que la amistad, nada más cierto que la amistad, nada más grande que un gran amigo, eso es enorme, yo te lo digo. La amistad es una nube de claridad, que te ilumina con tal grandeza y que te envuelve con su dulzura, que te acaricia con gran ternura. La amistad, cuando la encuentres nunca se va, cuando te llega consérvala, has encontrado la gran fortuna. Nada más bello que la amistad, nada más cierto que la amistad, nada más grande que un gran amigo, eso es enorme, yo te lo digo, sí, yo te lo digo, que sí. Yo te lo digo.